Muy bien, pues gracias a todos por participar en esta causa, gracias a las personas que me invitaron, que me consideraron para este evento, espero que después de esta plática aportarle algo a todos ustedes, a las personas que nos están viendo, y antes también pues gracias a mis maestros de la universidad, que con todo gusto sé que están aquí, muchas gracias a mis amigos, y bueno, vamos a comenzar. Agregando a la presentación por parte de Denise, mi nombre es Belma Vanessa Rodríguez Cisneros, yo soy zacatecana, nací en la ciudad de Zacatecas, y mi formación profesional la llevé a cabo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, soy ingeniera en computación, soy amante de los animales, en especial de los perros, y también me gusta mucho todo lo que tenga que ver con tendencias de moda. Ahora, un poco sobre mi experiencia profesional, he trabajado en distintas empresas, la mayoría han sido enfocadas al desarrollo de software, comencé como desarrolladora móvil en una empresa de la ciudad de Torreón, también fui desarrolladora web en una empresa de Guadalajara, también he estado involucrada en la parte de análisis técnico y análisis funcional, y actualmente me desempeño como project manager dentro de una empresa que se localiza en la ciudad de Guadalajara, que es el lugar en donde actualmente radico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, esto es lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar un poco sobre lo que es Scrum. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las buenas prácticas dentro del software. Aquí sí quisiera, como desde ahorita hacer la aclaración, que esta charla no es un curso sobre Scrum, o sea, en 40 minutos no podríamos aprender todo lo que es este marco de trabajo. Más bien la intención es compartirles mi experiencia, algunos consejos sobre buenas prácticas, y también sobre lecciones aprendidas que yo he tenido a lo largo de estos años, con base en fracasos, si así lo quieren ver, o con base en cosas que no se deben hacer. Entonces, bien, comencemos. Vamos a remontarnos a la época en donde todo comenzó esto, ¿no? Tal vez dentro de la audiencia estén personas que no están involucradas con el desarrollo de software. Sin embargo, la intención es que ustedes también comprendan o abstraigan de lo que se trata este marco de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, imagínense, vamos a situarnos a finales de los años 60, principios de los años 70, donde ocurrió algo que dentro del desarrollo de software se conoció como la crisis del software. ¿Qué era esto? Bueno, en esos años comenzó la demanda por software. Es decir, conforme avanzaba la tecnología, se iba requiriendo tener programas más sofisticados dentro de la industria del software. Entonces, imagínense que en aquellos años, pues, no había tantas empresas como actualmente las hay. Startups, empresas medianas como las que muchos trabajamos. Solo había empresas muy grandes como IBM, como un HP, empresas de la industria automotriz. Ya saben que ensamblaban autos, que hacían piezas de autos, de aviones. Entonces, de repente comenzó el crecimiento y la demanda de tener programas que optimizaran todo este proceso que se tenía en estas industrias que menciono. Ahí la limitante era que, pues, la ciencia computacional estaba muy limitada. Y cuando se hacían proyectos para desarrollar un nuevo producto, o sea, imagínense que el producto puede ser de software, puede ser dentro de alguna industria de automóviles, puede ser dentro de alguna empresa que fabrique cámaras, cualquier producto. Todo dependía de su proceso de un proyecto. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O por qué el software o el desarrollo de productos entró en crisis? Bien. Cuando se acercaba una persona con la necesidad y te decía, oye, ¿sabes qué? Necesito que me desarrolles este producto. Pues se acercaba a personas que no estaban bajo alguna metodología o bajo algunas buenas prácticas para poder desarrollar el proyecto. Entonces, lo que hacían, pues, era suponer o estimar tiempos que no eran ciertos o tiempos que dependían mucho de la persona que lo estaba haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues cobraban el proyecto a un precio y resulta que el proyecto se excedía de ese costo que habían considerado y comenzaba a haber pérdidas monetarias. Comenzaban a tener retrasos en la entrega porque, pues, no consideraban desde un inicio varios factores o bien no sabían qué hacer cuando las personas que estaban dentro del proyecto renunciaban, se enfermaban, se cambiaban de trabajo. Entonces, pues, ya fue todo un caos considerando todos estos puntos y desde ahí comenzó, comenzaron a cuestionarse estas empresas grandes, el, oye, es que tiene que haber algo, o sea, tiene que haber algo para que nos permita tener un producto en menos tiempo. Y es cuando comenzaron lo que se conoce como las metodologías tradicionales, ¿sí? Quizás varios de ustedes ubiquen esta imagen, esta imagen, o bueno, al menos dentro de las clases de programación, de ingeniería de software, incluso yo creo que hasta en marketing, es una imagen con la que se hace una analogía muy cierta. Que es en la que te dicen, cuando alguien te explica qué quiere, cuando alguien lo entiende, cuando alguien lo diseña, cuando alguien lo programa, cuando alguien lo vende. O sea, a lo que se refiere esta imagen es que estamos juntando como varias perspectivas o varios criterios de diferentes personas, pero por separado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya entregas tú el producto final, pues, resulta que no era. O sea, es así de que el cliente te dice, oye, pero creo que te tardaste dos años en hacerme algo que está muy complejo. O sea, lo que yo necesitaba era esto. Y, bueno, ¿qué pasa? Pues, obviamente, tú ya le invertiste, ya le invertiste tiempo, ya se acabó el costo, que era el presupuesto del proyecto, porque tal vez tú tuviste que pagar a personas que lo hicieran, tú tuviste que pagar servicios para que esas personas estuvieran realizando su trabajo dentro de una instalación, etcétera. Y es así como comenzaron las metodologías tradicionales. Una de ellas, y de las más populares, es el desarrollo en cascada. Esta metodología se conoce como una metodología lineal, porque te dice, debe haber un principio y debe haber un fin. Entonces, cuando se atendía a desarrollar un producto de esta forma, ¿qué pasaba? El cliente se acercaba contigo y te decía, oye, ¿sabes qué? Pues, yo necesito un programa para que me pueda facturar todo lo que yo hago a mis clientes. Y ya, es lo único que te decía, ¿no? Y, pues, tú así te ibas con el equipo de trabajo y era de, oye, a ver, chicos, vamos a hacer un programa que facture. Y, pues, todos así como de, oye, pero, ¿cómo? O, ¿en qué lenguaje? O, no, nada más vamos a hacerlo. Y tenemos, ¿qué les parece un año para hacerlo? Ah, pues, muy bien, un año. Un año trabajaba todo el equipo. Tú veías al cliente en enero que te decía qué quería y luego lo veías en diciembre. Cuando le decía, ¿sabes qué, cliente? Aquí está tu programa. Entonces, pues, obviamente el cliente era de, oye, pero, pues, esto no es lo que yo necesitaba. ¿Cómo que no es lo que necesitaba? Sí. Oye, pero si en enero me dijiste que facturara, el programa factura. Entonces, comenzaba esta serie como de, este, de crisis o de problemas o de contradicciones de lo que tú habías hecho y lo que necesitaba realmente el cliente. ¿Por qué pasaba esto? Porque desde un inicio se estimaba y se planeaba todo lo que tenías que hacer a lo largo de un año. Ojo, aquí no quiero decir que en la metodología ágil no se tenga que planear. Ahorita vamos a entender cuál es la diferencia. Entonces, pues, al final el cliente era de, pues, no me sirve, pero, ¿sabes qué? Sí necesito el programa. Entonces, házmelo de otra manera. Y de nuevo, ¿no? Así de, chicos, ¿saben qué? Lo que hicimos, pues, no sirvió. Entonces, vamos haciéndolo de nuevo. Lo cual era retrabajo. Tú ya habías entregado algo de poca calidad. Tal vez la definición no considero riesgos. Y ya. O sea, una serie de problemas en las que te enfrentabas con estas metodologías. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es Scrum. Aquí, primero que nada, hay que hacer la diferencia. Scrum es un marco de trabajo. ¿Qué quiere decir? La diferencia con una metodología es que una metodología tiene bien definido que tienes que ir haciendo parte por parte. Scrum, en cambio, es un marco de trabajo de buenas prácticas, donde te dice, estas son las prácticas que sugerimos. Tú tienes que ir adaptándolas a tu empresa, al desarrollo de tu producto, al desarrollo de tu software, etcétera. Entonces, bien, vamos a entender primero que es un conjunto de buenas prácticas. ¿Para qué sirven estas prácticas? ¿O para qué se aconseja seguirlas? Bien. Primero que nada, quizás a todos nos ha pasado trabajar en equipos. Creo desde la escuela estamos en este tema de que, ya saben, el que hace todo, el que no hace nada, el que pone solo su nombre en la presentación, el que compra las cocas y las sabritas y, pues, al final, eso no fue un trabajo en equipo. Eso fue como juntarse para que una persona trabaje. Entonces, Scrum dice, no, es que para que tú tengas un resultado final con valor, lo que tienes que hacer es hacer que tu equipo sepa trabajar colaborativamente y a tu equipo hacerle entender que lo que tienen que obtener es un resultado con valor, ¿sí? Entonces, suena fácil, pero, pues, créanme que no lo es. Incluso si aquí hay personas que ya han trabajado con proyectos, que ya han liderado proyectos, pues, saben que no es fácil. Ahora, ¿por qué hoy en día es uno de los marcos de trabajo ágiles más usados a nivel mundial? Ahorita vamos a ver una serie de puntos por qué se recomienda Scrum en el desarrollo de software. Principalmente porque seguir estas buenas prácticas nos permite abrazar al cambio. Es decir, si durante el proceso de desarrollo van surgiendo cambios, nos estamos dando cuenta de que hacerlo así no fue la mejor idea, o sea, ahí Scrum tiene la flexibilidad de que cambies ese switch o de que en el momento en que lo estás haciendo digas, ¿sabes qué? Pues lo pensamos así, pero no es la mejor manera. Vamos haciéndolo de esta otra forma. Y también Scrum nos permite renunciar a la incertidumbre. Es decir, en el ejemplo que les puse, tú veías al cliente en enero y lo veías en diciembre. Entonces, imagínate el cliente cómo estaba todo el año. Así de, ay, no, pues, si lo estarán haciendo bien, si me entenderían, este, ¿qué tal que alguien se enfermó? O sea, como toda esa incertidumbre de qué me vas a entregar al final. Y Scrum permite que poco a poco tú vayas viendo cómo tu producto crecer. Imagínense como un frijolito, lo germinas y vas viendo cómo da frutos, ¿sabes? Entonces, Scrum es, en analogía, parecido a eso. Vamos viendo cómo incrementa el valor de lo que al final yo te quiero entregar. Ok. Y, bien, ¿dónde nace Scrum? Muchas de las personas pensaremos que esto viene de, no sé, de alguna empresa grande de desarrollo de software que dijo, oye, y si creamos un nuevo marco de trabajo, en lugar de hacer esta metodología que ya conocemos como tradicional. Pero no. En realidad, Scrum viene de empresas que no desarrollaban software, sino empresas que producían otro tipo de productos. en Estados Unidos y Japón, como las cámaras de fotos Canon, las fotocopiadoras, automóviles de Honda, ordenadores de HP y otros. Si se fijan, estos productos no son softwares, más bien son productos de otro tipo. Ahora, ¿por qué pasó en estas empresas o cómo nació en estas empresas el crear o el pensar en otra forma de trabajo? Ellos decían, este, estamos partiendo de requisitos muy generales. Entonces, aquí se requiere como tener más detalle desde un inicio para yo precisamente poder liberando, poder ir liberando productos que agreguen valor y también productos que sean novedosos, ya que para ellos debía salir en poco tiempo. O sea, considerando la competencia de aquellos años, tenían que estar en el mercado en mucho menos tiempo que las empresas que también vendían estos productos, pero que tardaban mucho tiempo en sacarlos a la venta. Entonces, ellos dijeron, oye, hay un deporte, perdón, que se llama rugby. Es un deporte, perdón, de estrategia. ¿Qué hace este equipo? Bien, este equipo se trata de hacer alineaciones continuas, de proteger a tu equipo, y el objetivo es parecido al del fútbol americano. Entonces, ellos hicieron una analogía de cómo lo hacía rugby y fue de, oye, ¿y si nosotros para hacer productos hacemos algo similar? O sea, partimos de crear cosas como a partir de estrategias, como lo hacen los jugadores, que al final alcanzan como el objetivo de ganar. Y, este, ¿en qué proyectos se recomienda Scrum? Bien, Scrum se recomienda en proyectos que sean de entornos complejos. Proyectos en donde necesitemos obtener resultados pronto. Por ejemplo, el desarrollo de software. Este, de nada sirve, o bueno, más bien de poco sirve que yo te diga, oye, te estoy haciendo una página, ¿eh? Te lo juro que está quedando muy bien. Y, pues, tú ni siquiera la veas. O sea, tú ni siquiera sepas cómo es el diseño, este, qué es en lo que estoy trabajando este mes, este, ¿por qué te dije que hasta diciembre? Entonces, ahí es donde Scrum recomienda incluir esta forma de trabajo para que el cliente vaya viendo, este, qué es lo que estás trabajando de él. Ahora, los requisitos son cambiantes. Es lo que les decía. Oye, si tú le platicas a alguien una idea que tienes, ese alguien puede tener en ese momento una solución, podría decirse, temporal, o cercana a lo que sea lo mejor. Entonces, él te dice así de, ah, no, pues sí, yo creo que haciéndolo de esta forma, me tardo un mes. Ya, tú le crees, lo hace, y, pues, resulta que lo que está haciendo, este, está al contrario, está aumentando el tiempo si sigue otro camino, ¿no? Entonces, ahí es de, oye, ¿sabes qué? Este, fíjate que X desarrollador o X persona dentro de la empresa conoce una forma más rápida de hacerla. ¿Cómo ves si seguimos como su buena práctica o si te platica cómo lo hizo? Para que ahora tú, lo que estás haciendo, puedas adecuarlo a esa forma. O bien, ya saben, nunca faltan los cambios del tipo, este, pues, no sé, los diseñadores, ¿no? De, no, ¿sabes qué? El logo no era así. O, ¿sabes qué? El color ya al final no es así porque yo ya cambié todo mi color dentro de mi identidad. Entonces, pues, cámbialo. Y resulta que tú ya tenías el diseño en rojo y era azul. Entonces, a ese tipo de cambios se refiere Scrum cuando te dice proyectos que tengan requisitos cambiantes. Ahora, proyectos donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. Este, aquí volviendo a la parte principal donde comencé mi presentación, se trata de hacer un buen trabajo colaborativo, lo cual, pues, no es nada fácil. O sea, porque dentro de un equipo multidisciplinario, pues, hay distintas personalidades, hay distintos skills, hay N factores con los que uno tiene como que jugar, ¿no? O que poder ahí poner orden. Ahora, ¿por qué desarrollos ágiles? Pues, bien, aquí hay que entender que un desarrollo ágil y todo esto que vengo contándoles no significa que yo te diga, es que haces Scrum para que un proyecto en lugar de hacerlo en un año, lo hagas en un mes. No. Creo que ahí comienza a veces el principal error de que si yo te digo, es una metodología ágil, la gente lo relaciona a que lo vas a acabar en un día, en un mes, este, y pues, no, no va por ahí. Hay que entender que un desarrollo ágil se refiere a que yo puedo hacer entregas parciales y regulares de mi producto final. Es decir, si yo voy a construir una aplicación de e-commerce, yo cada 15 días o cada mes, según definamos con el cliente o según definamos con el equipo, yo te voy a ir entregando parte de esa aplicación. Por ejemplo, imagínense que mi primera entrega consiste en el login, en la pantalla Splash, en que el usuario se pueda registrar, etcétera, ¿no? Ya eso ahorita les voy a decir cómo lo definimos. Entonces, yo te presento y te digo, mira, ahorita lo que comenzamos a hacer es esta parte de tu aplicación, quiero que la veas, incluso también, y algo que yo recomiendo es que primero tengamos el diseño de lo que vamos a hacer. Porque ahorita en lecciones aprendidas les voy a comentar cómo a veces desde el diseño se comienza a alargar el proyecto y se va y se va. Entonces, yo te voy entregando pequeñas partes de tu producto final. Imagínense que el producto final lo distribuyes en pequeños pedacitos. O sea, imagínense como producto la cámara, el auto, etcétera. Entonces, pues, obviamente para armar un auto, ¿qué necesitas? Bueno, necesito las puertas, necesito los asientos, necesito toda esta parte del motor, necesito las llantas. Entonces, es descomponer un todo en pequeñas partes para que al final, pues, no esté la sorpresa o no esté el no es lo que yo quería, sino que desde que yo te voy presentando, ese entregable esté sujeto a cambios. Hay que saber qué tipo de cambios. O sea, no es como que yo estoy haciendo un auto y al final me digas, oye, es que quería una camioneta. No, cambios de este tipo, ¿no? De, sabes que este, el color, sabes que esta etiqueta, creo que no se entiende qué quieres decir con este botón, este, etcétera. Ahora, ¿por qué se recomienda Scrum en el desarrollo? Hay una mayor participación del cliente. Por ejemplo, al cliente tú lo involucras como parte del equipo, lo cual también, créanme, que no es fácil. Sobre todo personas que son cero tecnológicas, con las cuales ya he tenido experiencia. Y, pues, es un poquito difícil el tratar de, este, oiga, señor, nada más que fíjese que estamos usando Scrum. Y esto requiere que usted esté disponible para nosotros cada 15 días. Este, yo me voy a traer la computadora y le voy a mostrar cómo va el proyecto. O sea, se los juro que más de un cliente, pues, nos han visto así como de, no sé ni de qué me hablas, pero va. Este, también, cuando tú le dices al cliente, cliente, ya tengo una liberación parcial de tu producto. ¿Puedes, este, hacer una prueba? Pues, también el cliente es así de, pues, no sé de qué me hables. Yo te pedí una página, pero a ver, explícame. Y ahí es donde el cliente se va metiendo más de, mira, este, descarga la aplicación, ve moviéndole, ve viendo el diseño. Tú haz pruebas de cómo se ve en iPad, de cómo se ve en un iPhone, de cómo se, o sea, para que el cliente esté dentro, pues, del proyecto, ¿no? Desde esa parte de las entregas parciales. ¿Por qué se dice que Scrum es estrategia? Como les comenté, haciendo la analogía con el deporte de rugby, este, es estrategia porque cada vez tú tienes que ir aprendiendo de los errores. Ahorita, dentro de las ceremonias que se hacen en Scrum, voy a explicarles cómo es esto. Dentro de los, dentro de los, dentro de los, dentro de los desarrollos de Sprint, al final se hace una revisión de lecciones aprendidas, en donde el equipo reconoce qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué podemos mejorar. Lo que hicimos mal, se espera ya no volver a repetirlo al siguiente, este, Sprint que sigue. Entonces, desde, a ver, esta vez que hicimos mal, no, pues, ¿sabes qué? Este, creo que no nos funcionó tratar de contactar al cliente por teléfono. Entonces, eso nos alargó mucho el tiempo de, de cerrar, pues, este desarrollo. Entonces, ¿qué te parece si ahora, pues, tratamos ya de hacerle visitas presenciales? O bien, ¿sabes qué? No nos, no nos funcionó bien el, el hacer primero, no sé, el backend. Y luego hacer pruebas de eso. O sea, más bien yo creo que las pruebas hay que hacerlas al final. En el serie de escenarios son los que aquí juegan. Y a eso se refiere la estrategia, a ir aprendiendo de lo que no hicimos bien, de lo que podemos mejorar, para que ahora lo que sigue, hacerlo cada vez mejor, ¿sí? Y estar aprendiendo, pues, constantemente de este, de este marco de trabajo. Ahora, encontrar juntos lo que necesitamos. Todos hemos escuchado el dos cabezas piensan mejor que una, ¿sí? Por ahí va también la metodología que nos sugiere el marco de trabajo de Scrum. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Hay una idea, platícala a tu equipo y también vela desde distintas perspectivas. Desde la del diseñador, desde el tester, desde el backend, desde el frontend, desde el analista y desde la tuya, ¿no? Entonces, entre todos, encontramos mejor lo que se necesita. Y ya no como antes, cuando una persona decía, a ver, pues, yo soy experta en esto. Platícame qué quieres. Y esa persona, dentro de su lógica, es la que te proponía, ¿no? Una solución. Y también, este, a todo el equipo hay que tratar de hacer que vean como filosofía el valor en el resultado parcial y final, ¿sí? Porque tampoco se trata de entregar cosas parciales o partes del todo sin calidad, que no funcionen. Entonces, ya desde ahí hay que estar con el equipo de, acuérdense que vamos a entregar un login, pero de nada le sirve al cliente ver un login que no funcione, ¿no? O sea, que ni siquiera te permita pasar a una página. Ahora, después de todo esto, la pregunta, ¿no? ¿Y cómo hago Scrum en mi equipo o cómo hago Scrum en mi empresa? Bien, a pesar de que todo esto que les he mencionado son partes que cualquier persona, incluso sin estar dentro del desarrollo de software, puede estar entendiendo, Scrum es un marco de trabajo que no es fácil de implementar. Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, el que no sea fácil no quiere decir que sea imposible o que nada más personas de la NASA lo puedan usar, ¿sí? Primero, hay que tener bien en claro cuáles son nuestros roles. Para que Scrum funcione, se recomienda tener un Product Owner, un Scrum Master y un equipo de desarrollo. Muy bien, ¿pero qué es cada una de estas personas? El Product Owner es la persona que va a estar cuidando que el desarrollo esté enfocado hacia el producto final. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, es la persona que es el contacto entre el cliente y el equipo de trabajo. O sea, esa persona va con el cliente, se sienta, lo escucha, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres solucionar? Y esa persona comienza a hacer una serie de requisitos o necesidades que tiene el cliente. Y ya después se los pasa al Scrum Master y le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Quieren una página? ¿Sí? ¿Quieren que se cumpla estos requisitos? El objetivo es este. Ahora tú ayúdame a hacer que el equipo entienda que queremos y que se aplique el marco de trabajo de Scrum en el desarrollo de este producto. Entonces, ahora sí ya el Scrum Master va con el equipo, los detalles o las necesidades que le pasa al Product Owner, ahora el Scrum Master lo descompone en historias de usuario. Así se llama. Y el equipo de desarrollo es la persona, las personas, perdón, que se encargan de que el producto se realice y se lleve a cabo. Hay algo que se conoce como manifiesto ágil. Aquí solo lo voy a mencionar. Sin embargo, el manifiesto ágil es esta serie de consejos o de prácticas que aconseja el Scrum. Y te dice, mira, se trata de hacer más con menos, se trata de entregar calidad, se trata de entregar calidad, ha de cuenta que son como el reglamento o las sugerencias de Scrum para que tú puedas hacer un trabajo desarrollado por medio de este marco. Ahora, ¿qué actividades se hacen dentro de Scrum? Tenemos la planificación del sprint. Aquí sprint, imagínense que son lapsos de tiempo. O sea, es un rango de fechas que establece el equipo en conjunto con el cliente también. Se les llama sprint, puede ser de 15 días, pueden ser de un mes, ya depende, les digo, ya depende del equipo y ya depende también del cliente. Lo recomendable es que sean 15 días, pero que las entregas parciales también sean cada mes, dependiendo de qué es lo que estés haciendo. Si en 15 días tú solo lograste hacer una maquetación, pues quizás al cliente no le aporte tanto, sobre todo si son cosas no visuales, pues el cliente solo va a decir así como de, ah, ok, está bien. Sin embargo, ya cuando tenemos funcionalidades que el cliente puede ver, que puede probar, ahí es donde ya se recomienda que las liberaciones sean más seguidas o que sí se considere dentro de un mes. Ya eso depende del equipo. Ahora, la ejecución del sprint. ¿Qué hacemos aquí? Aquí es donde nosotros vamos realizando las tareas que necesitamos para poder hacer esta parte parcial del producto. Entonces, antes de eso, pues no crean que es así como, ay, a mí se me ocurre que comencemos con el login de la aplicación. No. Aquí también es una serie de acuerdos con el cliente. Por ejemplo, uno es que tú priorices las tareas, es decir, que tú identifiques dependencias y así lo vayas desarrollando. Por ejemplo, no, pues para llegar a un carrito de compra, pues obviamente yo necesito antes tener los productos, poder jugar con los productos, qué cantidades, qué precios, qué cálculos. Entonces, pues no le puedo decir a mi cliente, oye, cliente, si quieres el carrito de tu aplicación de e-commerce, no te preocupes, yo te la tengo en 15 días. No, es eso. O bien llegar a acuerdos con el cliente. A ver, cliente, ¿qué es lo que a ti te aporta más valor? O sea, ¿qué es lo que tú primero quisieras ver de tu aplicación? Y así el cliente comienza con, no, pues a mí me gustaría ver los pagos. Ahí sí es como, bueno, sí, pero es que para pagar, pues obviamente yo necesito primero desarrollar productos, el carrito, el menú. Entonces, no, cliente, fíjate que para llegar ahí, pues no se puede ahorita, pero yo tengo estas propuestas. Puedo presentarte el login o puedo presentarte el menú principal de la aplicación. Y ya, ahí es llegar como acuerdos con el cliente. Y ahora sí, con base en lo que necesitamos, ahora sí es planear con el equipo cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Imagínense que ya yo distribuyo todos mis requerimientos y yo al equipo le digo, a ver equipo, necesitamos esta pantalla, necesitamos este formulario, estas funcionalidades. Y le explico al equipo cuál es el objetivo de cada uno de sus requerimientos para que desde ahí el equipo esté como dentro del juego, ¿saben? Porque luego a veces me ha pasado que convivimos con programadores que no te escuchan, o sea, que solamente te están escuchando y ya están abriendo un blog de notas o hay algún ambiente para comenzar a codificar y es así de, no, oye, oye, espérate. Primero necesito que me entiendas qué quiero, para qué lo quiero y que me digas cuánto tiempo te da hacer esto. Porque es muy importante saber qué vamos a hacer en este sprint que sea alcanzable. Y eso solo lo logramos si, por ejemplo, yo digo, bueno, van a ser 15 días. En estos 15 días mi equipo tiene jornadas de 7 horas. Entonces, yo voy a, yo Scrum Master voy a cuidar que lo que el equipo me diga que se puede hacer. Juntando todas sus estimaciones que me diga, mira, el requisito 1 yo lo hago en 2 horas, ¿ok? Tú, yo la parte que me toca la hago en 5 horas, ¿ok? Tú, y ahí ir haciendo como esa planeación de horas y decir, a ver, en total, de esto que requiero, me dicen que son 50 horas. Yo en 2 semanas, pues, no tengo 50 horas, todavía tengo una holgura. Y ahí es donde comienzas como también con el equipo a negociar de, a ver, este, ¿qué otra cosa podemos incluir dentro de este sprint de trabajo? O bien, este, a veces también nos pasa que queremos hacer todo sin considerar riesgo, ¿saben? O sea, sin considerar que uno de ellos puede enfermar, sin considerar que cosas como te puedes quedar sin internet un día, le pueden robar la computadora a uno de ellos, el cliente, este, puede que esté ocupado y tú necesites algo de definición por parte de él. Este, incluso tú que eres la que está ahí como orquestando al equipo, puedes enfermar, este, alguien de ellos puede renunciar, tú puedes renunciar, no sé, o sea, N cosas de escenarios que son riesgos y que a veces no consideramos. Incluso a veces se nos van hasta los días festivos, lo cual también es un error, este, etcétera, ¿no? Ya de acuerdo a lo que es realista, ahora sí, es decir, a ver, muy bien, el tiempo nos da para hacer todas estas tareas. Vamos a hacerlas. Diario Scrum te sugiere que tengas una revisión con el equipo que se llaman reuniones dailies. ¿Qué haces en esas reuniones? Bien, se recomienda que sean al inicio de cada día y lo que haces en esas sesiones con todo el equipo, el equipo que está involucrado en el proyecto, preguntarle qué está haciendo, si tiene algún impedimento y qué hizo al día de ayer. ¿Esto para qué sirve? Bueno, primero sirve para conocer cuál es el estatus del proyecto, para detectar si no hay algún stopper, algún impedimento con los miembros del equipo y para que también el equipo comience a empoderarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me preguntas a mí, oye, ¿qué están haciendo del proyecto? Y voy y le pregunto a un desarrollador, el desarrollador también sepa en qué estamos. Porque empoderar es una de las filosofías de Scrum, que tú comiences a crear personas que no dependan tanto de ti y personas que todas comencemos a saber lo mismo o adquirir el mismo conocimiento sobre el estatus del proyecto. Ahora, ¿cómo sabemos si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien? Después de que termine cada sprint, se recomienda tener una sesión de revisión, donde nosotros veamos lo que se logró, lo que no se logró hacer y sepamos identificar por qué no se logró hacer, ¿sí? Y también tenemos retrospectivas. Estas retrospectivas, pues, son feedback hacia los desarrolladores, hacia las personas del equipo y también hacia la estrategia, como les menciono. O sea, Scrum es muy de estrategia de, a ver, lo hicimos así, no nos funcionó, vamos haciéndolo de esta otra forma para ver cómo nos sale ahora. Ahora, ¿qué artefactos usa Scrum? Artefactos se llaman a lo que necesitamos nosotros para poder ejecutar las tareas. Las historias de usuario, pues, son los requerimientos. Imagínense que yo les digo, necesito una aplicación que venda verduras. Esa es mi necesidad. Sin embargo, yo tengo que descomponer esa necesidad en lo que llama Scrum historias de usuario. Donde yo te quedan 10 minutitos, perdóname. Sí, voy. Donde yo te digo qué es lo que quiero hacer como más a detalle, ¿sí? Quizás todos hemos visto los post-it pegados en pizarras. Así es como una forma que sugiere Scrum para que podamos trabajar. A ver, esta imagen, pues, hace referencia a todo lo que ya les expliqué. Son los miembros, perdón, los roles y todo el ciclo, pues, de trabajo en este marco de Scrum. Ahora, ¿qué retos tiene el Scrum Master? Bien, hay que tener humildad y capacidad para reconocer y aprender de los errores. A veces, uno de los retos principales es que no tenemos product owner y te toca a ti hacerla de todo, ¿no? O sea, también ir con el cliente, también entender. No es difícil, pero, pues, ya es más carga de trabajo. Hay que liderar con el ejemplo. Es decir, este, alguien que te está dirigiendo tiene que saber de qué estamos hablando, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Es todo un reto liderar inteligencias colectivas porque estás conviviendo con muchas personalidades, este, con personas que tienen diferentes skills. Sin embargo, hay que lograr que todo lo que hagamos sea superior a la suma de las cuartas. Y, como lecciones aprendidas dentro de mi experiencia con el Scrum Master, es, hay que ejecutar una tarea a la vez. Es decir, a veces nosotros nos saturamos o nos ahogamos en un vaso de agua, pues, porque tienes que hacer mil cosas a la vez. Entonces, vamos cerrando tareas para que tú vayas liberándote de la carga de trabajo. No enojarse. Es común que a veces nos enojan los cambios que hacen los clientes, ¿sí? Entonces, ahí es, pues, no tomártelo personal, saber cómo sí poder hacerlo, tener mucha paciencia. Eso es algo bien clave. Este, tener empatía con el equipo. Empatía desde, pues, también Scrum recomienda saber identificarlas a los de tu equipo. Si alguien está enfermo, pues, obviamente no va a ser productivo, pero si no tiene confianza, pues, nunca va a decirte, ¿sabes qué? Ayer, Vanessa, no hice nada porque me dolió la cabeza. Decir sí a los cambios, pero saber priorizar. Porque si decimos, sí, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, ahí luego nos impacta en los tiempos. Tener autoridad. A veces vemos a personas jóvenes dirigiéndonos como líderes y nos es difícil verlos como una persona de autoridad. Y creo que la autoridad viene desde que tú te creas de lo que eres capaz, desde que tú te creas que lo que sabes es lo que el equipo necesita saber también, etcétera. Y, bueno, ya como recomendaciones, actualmente la persona que a mí me preparó para el examen de certificación por este tema del COVID está ofreciendo cursos gratuitos en línea, donde te prepara para el examen de certificación también. Son gratis. Y el contenido es apegado al material oficial de Scrum. Son los fines de semana. Está por definir las fechas. Y, bueno, aquí dejo sus datos por si a alguien le interesa contactarla. Le escriban sobre cómo saber las fechas. Y también ella les pasa después el costo o dónde se pueden certificar. Y ya finalmente dejo información que es personal por si a alguien le interesa contactarla. Y ahora sí sería todo. ¡Hola! Gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!